Una vajilla de ensueña , unos platos unas copas y también un frasco de cristal reciclado , voy a utilizar pintura acrílica de Cadence en los colores que estáis viendo en pantalla , tenéis el color y la referencia del color , voy a empezar utilizando un pincel de lengua de gato del número 6 , hago una mancha con el color rojo rebajado con un poco de amarillo para formar un naranja y así que la mancha sea mucho más interesante , la parte superior de esta mancha es más clara mezclando el rojo con el amarillo y la parte inferior un poco más oscura poniéndole más intensidad de rojo , ahora mezclo el rojo con el blanco y empiezo a formar la primera parte de los pétalos , la parte central como estáis viendo fijaros en la pincelada es como que va hacia arriba y después los laterales derecha izquierda rodean esa mancha sin llegar a manchar la parte superior , esta pintura es muy interesante cuando conseguimos que los colores se mezclen entre sí , así que vamos a pintar siempre con la base húmeda , vamos a ir mezclando los colores como estáis viendo para conseguir que la rosa quede preciosa cuando tenemos la forma de la rosa hecha vamos a utilizar pintura blanca en el pincel , no vamos a lavar el pincel con agua , lo vamos a limpiar con una toallita húmeda , esta pincelada con pintura blanca se va a mezclar con la base que tenemos y vamos a poder formar los pétalos de la rosa oscurezco un poco el color rojo poniendo un poquito de pintura verde , muy poquita para darle más intensidad a la parte central y más profunda de la flor , también voy a oscurecer donde acaban los pétalos de abajo y empiezan los que están subiendo hacia arriba , intento mezclar la pintura para que haga un degradado bonito y voy dándole más intensidad de oscuridad o de luz mirando a la rosa allí donde me lo pide allí voy dando la pincelada con los mismos colores que tengo en la paleta haciendo diferentes mezclas voy construyendo rosas en diferentes posiciones , no voy a añadir ningún color más , sencillamente voy a ir mezclándolos para conseguir diferentes tonalidades y que la composición final sea rica en color y muy bonita . , 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 La pintura ya está seca, ahora necesito reforzar algunas pinceladas, es el momento de oscurecer algunas zonas y dar luz en otras. Gracias por ver el video. Voy a hacer un video. Gracias por ver el video. Mojando la pincel, voy a hacer un video. Esta precios, esta precios, esta precios, esta preciosísima combinación de colores que queda de verdad, o sea, no puede transmitir la imagen a través del video, lo bonito que es ese plato y esas copas en la mano. Ayer precisamente, el truco, porque es tóxico , pues resulta que he encontrado la solución y estoy encantada de la vida y ahora os voy a contar qué producto es , en la copa como os he dicho estoy haciendo la misma técnica que en el vaso , he puesto dentro del vaso una servilleta blanca para que podáis ver perfectamente la pincelada ya que a través del cristal no se veía muy bien en la grabación y he decidido poner esa servilleta blanca , voy haciendo la composición de flores , de hojas , desde más o menos la mitad de la copa hacia abajo hasta llegar abajo del todo ya que se estábamos por el pincelada ... Gracias por ver el video 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 Suscribirte al canal para no perderte ningún trabajo y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial Gracias por ver el video